Domingo 22 del día Domingo 23 del día Domingo 23 del día Domingo 23 del día Domingo 23 del día La primera enseñanza se refiere a la humildad, observando el comportamiento de algunas personas que pretendan ocupar los lugares de más honra, Jesús les pide a los suyos que busquen siempre el lugar más humilde, porque la verdadera gloria es la que se recibe de Dios y no de los hombres. Los que se glorifican a sí mismos, en cambio, sólo terminarán recibiendo humillaciones. ¿Pero qué es la humildad? Santa Teresa de Jesús decía que la humildad es andar con verdad. Es decir, se trata de no creerse, de no querer aparecer superior o mejor que los demás, porque en realidad no lo somos. No somos ni superiores ni inferiores, sin iguales indignidad y diferentes en nuestra persona. Es verdad que hay hombres y mujeres que son más sabios, más inteligentes, incluso más buenos que otros. Pero nada de ello nos permite mirar por encima del hombro a los demás. Todo lo que es bueno, porque de Dios procede todo lo que es bueno. Todo lo que cada uno tiene de realmente buenos dones y gracias de Dios. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Jack Maicor Campuzano. En la sociedad en que vivió Jesús se buscaba conseguir los primeros puestos, cada uno en su vida. Si Jesús viera en nuestra sociedad, aún sería más insistente en esta cuestión, porque es la misma organización social y económica de nuestra sociedad capitalista, la que está montada sobre el incentivo y querer tener más que los demás. La humildad no tiene buena fama en la sociedad capitalista y basta ver algún programa de televisión, hoy el internet, para ver que se presentan como modelos a quienes más se afanan por ocupar los primeros puestos. Muchos pensadores modernos dicen que el hombre tiene que desarrollarse a sí mismo, tanto en el plano individual como en el social. Y piensan que la humildad disminuye al hombre y lo empobrece psíquicamente. Nosotros estamos cerca del reino de Dios cuando no actuamos en función del premio o del castigo, sino por un amor puro y desinteresado. La evangelización de los pobres y su lugar de privilegio dentro de la iglesia son el signo más claro de que el reino de Dios ha rendido su mesa en medio de los hombres. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Espíritu Santo, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.